¿Quién se puede interponer? ¿Quién lo va a saber? Si en mis noches yo te sueño ¿Quién mi sueño sabe quién? ¿Quién lo va a saber? Si yo te adoro en secreto ¿Quién está adentro en mi ser? ¿Quién lo va a saber? Si tus labios me desean ¿Quién lo va a saber? Si lo saben que no sepan Que vivir sin ti no puedo Que me pongan mil barreras Y verán, y verán Cómo te quiero Si lo saben que lo saben Que te quiero, que me importa Si teniéndote yo cerca Soy capaz Soy capaz de cualquier cosa ¿Quién lo va a saber? Si tú me entregas tu boca Y yo te doy Mi clave ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? Si mi nombre no lo nombra ¿Quién lo puede suponer? ¿Quién lo va a saber? Si me estrecha Si me estrecha entre tus brazos Y te juntas con mi piel ¿Quién lo va a saber? Si los campos nunca hablan Dime Dime ¿Quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber? Si me estrecha entre tus brazos Y te juntas con mi piel ¿Quién lo va a saber? Si los campos nunca hablan Dime, ¿quién lo va a saber? ¿Quién lo va a saber?